El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Anfengshan, reiteró el miércoles que la cuestión de Taiwán pertenece a los asuntos internos de China y que no está permitida ninguna interferencia externa. En una rueda de prensa, el portavoz manifestó la firme oposición de Beijing a cualquier forma de contacto oficial o de lazos militares entre Estados Unidos y la región china de Taiwán. Advirtió que ninguna fuerza extranjera tiene permitido jugar la Carta de Taiwán para dañar los intereses comunes de los compatriotas de ambos lados del estrecho de Taiwán. El portavoz también recordó que el principio de una sola China constituye el fundamento político importante de las relaciones entre China y Estados Unidos y que cualquier comentario o acción que dañe ese principio solo desestabiliza el fundamento de las relaciones entre China y Estados Unidos y no concuerda con sus intereses fundamentales.